Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enriquente! ¡Palomol! ¡Gol! Bueno a todos, estamos de vuelta en Palo Salva, el podcast donde hablamos del fútbol modesto, el fútbol de ascenso. Hoy tenemos la primera entrevista en nuestro programa. Enseguida le vamos a presentar al invitado. Mi nombre es Mariano Cornago y conmigo, la conducción de Palo Salva, está Cristian Alejandro Tonchev. ¿Cómo estamos, chaquito? Mariano, hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a los oyentes, a los seguidores, familias, amigos, a los que no nos conocemos también. Saludos a todos. ¿Todo bien? Ayer volvimos a la competición, luego dos semanas, Mariano. Volvimos con triunfo, 3-0. No nos alcanzó para meternos entre los cuatro primeros y jugar la liguilla de ascenso, pero fue positivo. Ahora tendremos que jugar la liguilla para mantener la categoría, en el cual es el objetivo del club, pero positivo. La verdad es positivo. Hemos sido el mejor equipo de la segunda ronda, así que deja sensaciones muy buenas para seguir encaminados en la mejora. ¿Y cómo te sentiste después del parate? ¿Cómo fue volver? Bien. No, siempre jugar al fútbol me sienta bien, salvo en algún momento donde me fastidio. Para los que no saben, yo ayer estuve mirando un poco por internet el partido y le había notado un poco de fastidio al Chaco, pero bueno, después con los goles y la victoria se acomodó todo. Sí, es lo que te he comentado a veces en privado, a veces no sé si el hecho de que uno lleva mucho tiempo y entiende un poco mejor sobre el juego realmente, y uno como que se fastidia por algunos detalles que al haber entendido el deporte parecen insignificantes, pero para aquellas personas quizás que no comprenden realmente el juego, les parece un mundo. Pero bueno, nada, positivo, así que bien, es parte de esto. Y bueno, Chaco, me comentabas que querías dar un agradecimiento a nuestros oyentes. Sí, me gustaría agradecer a los oyentes de Argentina, de España, de Reino Unido, de Colombia, Honduras, de Estados Unidos, Italia y de Perú. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes, seguidores de todos esos lugares del mundo. Esos son los lugares donde no han escuchado, no sabemos bien exactamente la ciudad o quiénes son, así que si quieren escribirnos, mandarnos un mensaje, nosotros igualmente le agradecemos muchísimo porque podemos ver de dónde nos escuchan y estamos muy contentos y ojalá podamos seguir sumando más gente, así que los invitamos también a ellos, que lo compartan al podcast, las redes o con sus amigos y se lo agradecemos mucho. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Dejame ya que estás agradeciendo, Chaco, le voy a agradecer a Agustín de Buen Mate, porque se me perdió el mate y me mandó un mate nuevo espectacular con una bombilla excelente, así que le agradezco. Buen mate, guión bajo, ahí en Instagram, pasamos el chivo. Así que cuando se te pierde un mate, Chaco, enseguida le pedimos otro. No, ya se me han perdido unos cuantos. En un vuelo yendo para jugar la Europa League se me perdió uno justamente con el invitado que vamos a tener hoy. Y también, hablando de eso, me voy a necesitar una bombilla que la mía está un poco ya... Ah, bueno. Entonces hablamos, los chicos de Buen Mate, ya andamos necesitando una bombilla nueva. Vamos con el invitado, Cristian. Vámonos. Vamos. Estás escuchando Palo Salva. Me gustaría que termines con un mito. En el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido. No es un mito. Vos lo pensás, seguro. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, estamos acá en Palo Salva e iniciamos las secciones de entrevistas. Hoy es la primera y tenemos el privilegio de estar acá con un excompañero de Cristian. Y también no jugamos juntos, pero nos conocemos. Así que, Cristian, ¿a quién tenemos hoy? Bien, Mariano, hoy nos visita, como bien habíamos anunciado antes. Nos visita Leandro Pereira, más conocido cariñosamente por mi parte por el negrito Cachete Pereira. Bueno, para la gente que lo conoce, saben quién es. Y para la gente que no lo conocen, Leandro se formó en las categorías inferiores de Independiente. Luego tuvo un paso por Platense en fútbol del ascenso de Argentina. Luego recaló en España, en donde coincidimos como compañeros en el Peñarroya Club de Fútbol. Pasó por el Torrecampo, Alianza Temperley, Recreativo Belmezano. Luego pasamos juntos nuevamente. El fútbol nos unió y tuvimos la suerte de irnos para Gibraltar, en donde fuimos parte de compañeros en el Europa Fútbol Club. Luego Leandro continuó su carrera en Glacis, Olympique, Gibraltar y United. Y actualmente se encuentra en Eslovaquia, en el TJ Robinka de Eslovaquia, la tercera división. Leandro, bienvenido a Palosalva a veces. Un placer saludarte. Hola Cristian. Hola Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Un placer de tenerte. Te vemos ahí que se te ha crecido un poquito la barba, pero te vemos bien. Para la gente que no lo ve, le contamos que está un poquito ahí, se ha dejado crecer un poquito. De la última EGTI, que fue hace varios años, te ha crecido. Estoy creciendo, estoy más grande, ¿viste? Ah, claro. Estoy más grande, entonces eso tiene que ir acompañado de una buena barba. Claro, claro. Leandro, ¿dónde estás entonces? ¿Estás en Eslovaquia? ¿En qué ciudad exactamente estás? Estoy en Eslovaquia, exactamente. Estoy en Robinka, que es un pueblo, o escalas afueras de la capital, que es Bratislava. Bueno, llevo acá ya más de dos años. Dos años. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O tenías algún contacto que te llevó ahí? ¿Cómo fue? Un poco a la aventura esto, porque yo estoy acá. No sé, a mí me gusta viajar mucho, me gusta conocer nuevos lugares y bueno, tuve la suerte, bueno, la suerte y no tan buena suerte de poder conocer este lugar con el fútbol, ¿sí? Y digo suerte porque el fútbol te permite viajar y conocer muchos lugares. Y bueno, la desgracia de ese viaje fue de que no pude jugar un torneo con Cristian, justamente fue una clasificación para Europa League. Y bueno, ese fue el momento que, la primera vez que estuve acá en Eslovaquia, y me pareció interesante el lugar, me pareció que está, que es un país chiquito y que bueno, me dije, aquí mismo, que algún día me gustaría volver, conocer y de visita. Y bueno, así empezó todo, de visita y con los años se convirtió en mi lugar, que estoy ahora viviendo. Y digamos, fuiste ahí cuando clasificaron para el Europa League, ¿te gustó? ¿Y eso era todo lo que sabías de Eslovaquia antes de ir o luego te informaste, averiguaste, no sé, qué idioma, qué población, qué tipo de clubes podría jugar? ¿Cómo fue tu investigación? Sí, una vez vuelto allá a España, Gibraltar, nada, uno siempre busca, ¿no? También un poco la comodidad, el compaginar muchas cosas que nos gustan en una sola. Entonces, bueno, encontré Eslovaquia interesante, tanto como para jugar fútbol como para vivir. Y empecé a averiguar, empecé a averiguar cosas sobre el país, la ubicación también me pareció muy buena dentro de Europa, a mí me gusta viajar, entonces me abría mucho las posibilidades. Y bueno, justamente también ese tiempo conocimos a una persona que hoy justamente es amigo mío, se llama, bueno, Castor, es colombiano. Y bueno, empezamos el contacto también con él y con el tiempo, bueno, decidí también, bueno, tengo que decir que he tenido una relación acá con una chica y demás, entonces también un poco todas esas situaciones hicieron de que, bueno, que venga, no para jugar fútbol, sí para visitar y para conocer, y a partir de esos encuentros y de esas visitas fue donde dije, bueno, me gustaría poder vivir ahí en algún momento de mi vida. No sabía cuándo, y bueno, y acá estoy ahora. Pero claro, fue un tema de conocer, de visitar muchos lugares, y ahí conecté mucho con algo que en ese momento no sabía que me iba a gustar tanto, y es el tema de la naturaleza y poder hacer muchas actividades al aire libre, cosa que no hacía cuando estaba en España, entonces, nada, un poco, fue todo también un redescubrimiento de mí mismo y de lo que me gusta y de lo que necesito para mi vida. Entonces, bueno, tomé la decisión de en algún momento venir a vivir acá. Perfecto, o sea que te llevó ahí el amor por varias cosas, digamos, el fútbol, por una persona, y el amor que descubriste por la naturaleza. Exactamente, exactamente. Y lo particular de esto es que en el 2018, después del último campeonato, el último partido de liga de Gibraltar, decidí venir de vacaciones para Eslovaquia otra vez, un mes o dos meses, como tenemos siempre los futbolistas, junio, julio, como para desconectar un poco. Bueno, me vine a Eslovaquia a conocer, a seguir viajando, visitando, no solo Eslovaquia, sino Austria, que está muy cerca, Hungría, Polonia y todo esto. Y en ese momento me agarró, no sabía qué hacer, no tenía ninguna oferta para ir a jugar. Entonces fue el momento que dije, ¿y si pruebo acá? Y fue como empezar de nuevo, ¿viste? Muchas preguntas, un decir, ¿qué hago? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Voy a lo seguro? ¿Qué hago? Y después de mucho pensarlo y de hablar conmigo mismo, decidí que yo soy una persona que me gusta experimentar, que me gusta arriesgar, como quien dice. Eso también hace sacar una parte de mí que antes no conocía, y es el pelear contra situaciones adversas. Y el empezar de nuevo acá es como luchar con cosas que quizás antes no hubiese pensado hacer, y como conocerme más a mí mismo. Entonces dije, sí, ¿por qué no? Va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Y fue así que, sí. No, te quería preguntar, disculpad Chaco, porque generalmente cuando, lo que vos decías, cuando uno va a un nuevo club o a un nuevo país, generalmente siempre el club, cuando llegás ya te da el departamento, la casa, está todo un poco solucionado. Ahora vos, empezando en Llovaquia, fue todo de cero. Digamos, vos fuiste por tu cuenta, no conocías a nadie, nadie te esperaba, bueno, tal vez, bueno, vas a vivir acá. O sea, fue desde cero totalmente. Exactamente, cero. Nada, ni siquiera había yo leído o visto a dónde puedo ir a jugar. La primera decisión fue estar acá, pensar qué voy a hacer, y, por supuesto, el fútbol es la primera opción porque es lo que sé hacer. Veo lo que... O lo que sabía hacer. Ahora, tanta inactividad, no sé si... El tema del COVID, sabe, está la situación complicada. Mariano, bueno, Leandro, una de las cosas que debo remarcar, uno cuando generalmente lee también y se queda con frases o cosas interesantes, siempre remarca, ¿no? Con un boli o con lo que sea. En este caso, debo remarcar y hacerle saber a los oyentes, a los chicos que generalmente escuchan. Y acá estamos tres personas que obviamente amamos el fútbol, vivimos, hemos vivido el fútbol. Y uno, una de las evidencias vivas de lo que está diciendo Leandro, de lo que te pude haber dicho antes Mariano, que el éxito está en el camino, no en donde uno llega, ¿no? Y más nosotros en un fútbol modesto, en el cual la recompensa de haber transitado el sueño, de ir a buscarlo, ahora mismo lo está evidenciando Leandro en el hecho de decir encontrarme a mí mismo, algo que me hace bien, el bienestar, y eso obviamente no se compra con cualquier dinero. Hoy a nivel social hay muchísimas personas que lo podemos ver de que inclusive con material no suple la necesidad verdadera de lograr estar equilibrado o en paz con ellos mismos. Entonces, siempre yo a los chicos o gente que muchas veces se propone llegar a un club o jugar en tal división y no se le da y se viene abajo. Y claro, ese es el momento para decir, no, porque hay que seguir adelante porque el camino en el cual vas a recorrer te va a dejar muchas más enseñanzas, muchas más riquezas de lo que te puede llegar a dar a nivel material un equipo o fama o lo que sea. Estamos hablando de cosas de realización personal en la cual eso no tiene precio y debo remarcar eso. Exacto. Y ya que decías que empezaste de cero ahí, ¿cómo te comunicás cuando llegás? Porque, ¿qué idioma se habla ahí? ¿Y vos conocías algo del idioma o tuviste que comunicarte? No sé, contanos un poco. ¿Cómo fue? Bueno, bueno. Primero que nada quiero remarcar lo que dijo Cristian. la verdad que es nosotros, nosotros tres que somos que, bueno, que como bien dijo vivimos, hemos vivido de esto y hemos disfrutado buenos años, muy buenos años de fútbol. Sabemos bien de qué estamos hablando, de lo difícil que es y de lo que necesitamos hacer para estar bien, no solamente en fútbol, sino en la vida, porque nosotros estamos solos y tenemos que buscar esa paz que nos permita sobrellevar muchas cosas, muchas emociones, muchas fechas, muchas cosas, privaciones que no, que tenemos que afrontar por estar lejos de nuestra tierra, de nuestra familia. Entonces, quiero remarcar eso que dijo Cristian de que, de que, bueno, de la realización personal y el hecho de encontrarse con lo mismo es muy importante. Y después, con la pregunta respecto a lo que me preguntabas vos, Mariano, yo no sabía que se hablaba eslovaco, por supuesto, y que había un mínimo conocimiento del inglés, ¿sí? Entonces, bueno, yo no era un experto en inglés, pero era la única forma de poder comunicarme acá con personas jóvenes, porque los más jóvenes son los que más hablan inglés, porque las personas ya adultas hablan ruso, porque antes Eslovaquia perteneció al bloque soviético, cuando en la guerra fría y todo esto perteneció al bloque soviético, entonces venía barrusos y no ingleses, como ahora. Entonces, fue la forma de comunicarme una vez estando acá y cuando llegué al equipo, que, bueno, eso también es una historia para contar de cuando llegué al equipo, cuando llegué al equipo resulta que había un chico, hoy es mi amigo, como un hermano mío aquí en Eslovaquia, que habla español, entonces, él hizo un eslovaco, que habla español, sí, entonces, él fue mi representante, mi amigo, mi traductor, todo, me ayudó en todo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Porque yo no hablo el idioma, puedo entender un poco, pero la verdad que es muy complicado poder explicar este idioma. ¿Y cómo fue entonces? Vos averiguaste, bueno, hay un club acá en Robinca, voy, toco la puerta, les pregunto si puedo hacer una prueba, ¿cómo fue? Bueno, es muy, no sé, yo siempre me río y a la vez me enorgullece poder decirle que dentro de todas las dudas que me causaba a mí empezar de nuevo en un lugar, fueron muchas preguntas que tuve, que decir, ¿qué voy a hacer acá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sí, puedo jugar fútbol, pero hay que encontrar un equipo, los sueldos no son los mismos que en España que en Gibraltar porque el fútbol no está tan desarrollado. Entonces, una de las ideas que se me ocurrió fue enseñar español, ¿sí? Porque hay muchas personas acá que, como este chico que es amigo mío que habla español, bueno, acá hay muchas universidades, escuelas que te enseñan, ¿sí? Tienen horas de español por semana, entonces fue bueno potenciar eso de una persona nativa que habla español, entonces me metí primero en ese mundo, ¿no? De decir, bueno, tengo que encontrarme algunos alumnos, personas que quieran hablar, tener conversación y al mismo tiempo prepararme yo como para poder enseñar porque no es lo mismo hablarlo y enseñar gramática y todo esto. Entonces también fue para mí un aprendizaje y sigue siendo hasta hoy un aprendizaje. Bueno, dentro de una de esas clases de conversación que tuve, estos chicos que yo enseño, actualmente sigo enseñándole a ellos, ellos viven aquí en este lugar, en Robinka, entonces salimos a pasear un poco por el pueblo y vi un campo de fútbol con un césped espectacular, ¿sabes? de cuando nosotros estábamos en Argentina y jugábamos en divisiones inferiores que nos gustaba ese olorcito a césped de estar emocionado de esa inocencia de niño de decir, quiero jugar fútbol para divertirme, bueno, estar acá me recordó mucho eso, jugar en césped porque como muchos sabrán en España, bueno, y en Gibraltar mismo hay mucho campo de fútbol, muchos están en un césped artificial y no es lo mismo, no es lo mismo que césped natural, entonces dije, la verdad es que, no sé, voy a preguntar ¿qué puedo hacer? Resulta que había un hombre trabajando en el campo en el tema del césped, una persona ahí caminando por el campo de fútbol y uno de los chicos alumnos míos que estábamos en clase en ese momento le digo, ¿vos podés ir a preguntarle al hombre si yo puedo venir a practicar con ellos porque llevo dos meses entrenar en equipo y me gustaría volver a empezar a entrenar solamente, sin compromiso ninguno a entrenar porque es lo que me gusta y para mí también ocupar el tiempo en algo que me gusta. El chico se acercó, preguntó y el hombre le dijo, sí, esta tarde tenemos entrenamiento. Por supuesto, esta tarde llegué y ahí empezó toda mi aventura y hasta el día de hoy sigo jugando en este equipo. Así que, fue un poco así el tema, si yo no hubiese cruzado el campo este no sé qué estaría haciendo hoy. Estaría haciendo. Exactamente, entonces esto fue un poco todo, ¿no? El comienzo. O sea que de momento seguís dando clases, por un lado que se puede decir algo nuevo también como un nuevo oficio para vos jugando en el Rovinca, digamos. Exactamente, exactamente. Estoy, ahora, ahora con la situación del COVID, mi trabajo puro y exclusivo es la enseñanza del español. Claro. es lo que me genera ingresos, porque el fútbol acá es tercera división, tercera liga, es amateur, entonces, como sabrán, se cortaron los pagos y todo, entonces, y aparte también lo vi como una nueva vida para mí, porque el fútbol en algún momento se termina, para todos, y ¿qué vas a hacer después? Y yo tenía muchas dudas antes de todo esto y por eso fue un cúmulo de cosas que me llevaron a tomar la decisión de arriesgar, porque voy a terminar ganando al final y así fue, porque yo ahora estoy viendo, antes el fútbol estaba en un nivel alto para mí, como decir, bueno, es lo primero y algún otro trabajo en un nivel más bajo y ahora está en un mismo nivel. Me importa el fútbol, claro, pero me importa también mucho mi trabajo como profesor o como tutor de español, ¿no? Ya al fútbol tal vez lo haces como dijiste, lo haces por amor al fútbol, no lo tomás más como tu sustento, tu principal fuente de ingreso, sino que lo haces porque ese olor que sentiste ahí en el verde te llevó otra vez a tu niñez, digamos, de futbolista. Sí, sí, exactamente, y bueno, como el fútbol también, nosotros tres que tuvimos la posibilidad de jugar y que tenemos la posibilidad de jugar, el fútbol es muy bonito, muy lindo, pero también trae muchos dolores de cabeza, trae problemas, ¿no? Si no lo sabés gestionar bien puede traer problemas, no tanto a vos mismo como persona, sino a tu entorno, entonces hay que saber administrarlo y hay muchas personas que se toman el fútbol como lo más importante de la vida y se olvidan de que el fútbol es solo una parte de la vida y que la vida la vida es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí todas esas cosas y leer mucho también me llevaron a tomar la decisión de que de que esto de enseñar un idioma no me no me causa esta necesidad de estar renegando o estar nervioso por fútbol de que si hay fútbol de que si no hay fútbol que si te pagan que si no te pagan que si hay problemas con los dirigentes que si no hay problemas eso siempre siempre te trae problemas y como te digo yo estoy solo, ¿no? Pero las personas que tienen familia tu entorno lo sufren. Sí, sí. Entonces, este... Sobre todo sobre todo a este nivel que no es no es un nivel que terminás de jugar y estás salvado ni mucho menos. Este... Siempre en la cabeza está ¿qué vamos a hacer cuando dejemos de jugar? Entonces, uno siempre lo piensa sobre todo cuando llega a una edad que ve que le queda pocos años. Así que me alegro que hayas descubierto tu nuevo tu nuevo trabajo tu nueva vocación digamos. Gracias, gracias. Y cómo es cuando vos entraste a ese vestuario que vos todavía no lo conocías el chico lobaco que hablaba español ¿o sí? No, 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 no. ¿Y cómo es entrar a un... La primera vez. ¿Cómo es entrar a un vestuario de lobaco? Porque yo imagino bueno, en Argentina o en España más o menos hay música uno está tomando mate uno haciendo un chiste pero ¿cómo es un vestuario de lobaco? Bueno en este nivel es un poco es amateur ¿no? Es como como muy liberal ¿no? Nada que ver a lo que estamos acostumbrados no recuerdo ahora mismo pero yo creo que cuando llegué no había nada de música con el tiempo sí se empezó a poner música pero me llamó la atención que en el vestuario había alcohol ¿sí? Había alcohol No era para ninguna infección Bueno 60% de alcohol había ¿viste? Ahora no sabés si era para alguna lastimadura o algún problema o para tomarlo ¿no? Me llamó mucho la atención eso y claro como pasa en todos lados llega un jugador nuevo y te miran todo ¿quién es? Y claro yo tengo piel morena ¿no? La barbita entonces me miraban como diciendo ¿quién es? ¿de dónde es? El lobaco no es seguro entonces nada el centro de como de atención mirándome como con preguntas ¿no? Muchas preguntas pero todos callados ¿sí? Sabías que todos querían saber pero callados y muchos también vos notás que es como la cara como así ¿no? como no sé ¿quién es? ¿qué hace? ¿qué quiere? ¿no? ¿a quién viene? ¿a quién le viene a sacar el puesto? ¿será bueno? ¿será bueno? ¿sabes? Porque eso es otra disculpadero es otra cosa cuando uno entra a un vestuario nuevo para la gente que no sabe el todo sobre todo si sabes que es en tu puesto al principio tal vez después terminan siendo mejores amigos pero no es que te agrada mucho tal cual al principio ya le estamos mirando el tobillo sí yo pienso que en Argentina o quizás en España en los países que son culturalmente más desarrollados en el tema del fútbol sí quizás lo hacemos así acá no sabía yo con qué me iba a encontrar y no sabía la reacción con el tiempo me di cuenta de que para ellos es como un hobby ¿no? no es algo que lo hace para vivir porque ellos tienen sus trabajos es un nivel amateur pueden cobrar algo pero tampoco le da para vivir ¿no? es un poco así y nada ahí también un poco de de ver ¿no? también del respeto de ver cómo entrenás de ver con qué intensidad lo haces imagínate yo dos meses sin entrenar en un campo de fútbol primer entrenamiento y al otro día me dolía todo pero porque corrí todo ¿no? y entonces es un poco también la gente o los chicos lo ven y ya como que te miran de otra forma y ya entienden que venís a ayudar ¿no? de alguna forma y ahora hablás un poquito de lo vaco ¿pudiste aprender o te comunicas con el inglés? me comunico con el inglés mayormente trato de hablar lo que puedo en el ovaco y entenderlo entiendo pero me cuesta mucho hablarlo porque son palabras de pronunciación más difíciles y tiene bueno un alfabeto también diferente otra gramática tienen declinaciones cosas que nosotros no usamos mucho y es un poco más complicado y tampoco yo al estar en continuo aprendizaje con el español quizá no le presto tanta atención al aprender el ovaco si más bien directamente con alguna conversación con alguien o escuchar a alguien pero no que me pongo a estudiar porque me pongo a estudiar el español que es lo que tengo que aprender para poder enseñar entonces quizás ahí estoy cometiendo un poquito de desequilibrio de no dedicarle hasta un tiempito al estudiar el ovaco porque es complicado aprenderlo solo es complicado necesitas un profesor seguro para eso y cómo o sea vos ahora entonces las clases en español son clases particulares digamos que imagino las harás por su yo tengo clases particulares privadas que es como empecé esto y ahora con esta situación a esta situación le voy le sumamos también de que estoy dando clases en una escuela y esto fue para mí en particular porque en Facebook yo me sabe cuando vos vas a un país nuevo te pones en todas las redes de no sé de alquiler de casas de latinos en el local que bueno yo estoy en todas las aplicaciones en Facebook para estar informado un poco y una escuela de enseñanza de español estaba solicitando profesores de español y yo le mandé un mensaje esto que apenas llegué también le mandé un mensaje le escribí le dije bueno me presenté por supuesto no soy profesor pero tengo muchas ganas soy soy una persona argentina pero tengo estoy acá nuevo y quiero empezar a a incursionar en este mundo estoy aprendiendo esto nuestro idioma y la verdad que me gustaría mucho poder trabajar de esto estoy muy ilusionado con esto bueno y este hombre que es de Costa Rica me llamó tuvimos una entrevista y yo le fui sincero yo no tengo yo nunca enseñé el idioma y él vio mis ganas él vio no sé esa simpatía o esta forma de ser que yo tengo la actitud la actitud la actitud también claro muy importante para muchas cosas para todo la actitud es muy importante y me dio esa posibilidad y bueno y así empecé con él y sigo con él pero tengo no tengo quizás muchas clases pero cuando él me necesita me llama y acá trabajo con él también y te quería preguntar ahora no obviamente por todo lo que estamos viviendo con la pandemia pero ¿cómo es un día normal tuyo antes de la pandemia digamos ¿cómo era? ¿te levantabas a la mañana ibas a dar clases o te ibas a... viste que te gusta mucho ir a hacer caminatas por la montaña normalmente bueno acá aprendí también otra cosa que es el levantarme temprano 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 nosotros bueno no hablo en general pero la mayoría qué sé yo como cuando nos dedicamos al fútbol normalmente entrenamos a la mañana entonces si es a un nivel alto claro que levantas a la mañana porque los entrenamientos son a la mañana pero bueno acá el fútbol en la motel los entrenamientos son a la tarde entonces yo cuando solamente me dedicaba al fútbol me levantaba nueve quizás y estando acá aprendí que el ritmo de vida empieza temprano acá la vida empieza temprano y empecé a adaptarme a eso a descubrir también que está muy bueno tiene mucho beneficio levantarte temprano y empecé a levantarme a las siete empezaba el día a las siete con una caminata matutina de veinte minutos para conectar un poco con la naturaleza cafecito tomate y después empezar las clases preparar clases para el resto del día que normalmente las clases terminan a las cinco de la tarde o seis dependiendo cuántos alumnos durante el día tengo y luego el entrenamiento seis y media siete entrenamientos esa era mi vida antes de la pandemia ahora cambió todo entonces vos tenés pensado en un futuro quedarte ahí en el futuro tal vez probar en otro lugar me gustaría quedarme acá la verdad que es como que encontré mi lugar en el mundo me siento muy bien acá me siento muy bien si bien no puedo no puedo expresarme no puedo hablar como me gustaría con todas las personas he descubierto que el eslovaco es muy parecido a nosotros y la gente eso no lo puede creer acá me preguntan mucho ¿qué hago acá? ¿por qué estoy acá? ¿qué me gusta de acá? porque la gente a la gente de acá quiere irse quiere irse a España donde hay sol donde hay playa y yo le digo sí es hermoso España es hermoso pero yo sentía que no era mi lugar que necesitaba cambiar entonces y yo le le dije muchas cosas que yo pienso de ellos de esta tierra y la verdad que se quedan sorprendidos porque yo le digo que son muy cercanos a nosotros y me refiero de que sos extranjero y al primero al principio son fríos con desconfianza con el tiempo como un argentino te invitan a la casa a comer a dormir no tienen si vas a un pueblo yo estoy en la capital si vos te vas a un pueblo más lejos 200 kilómetros por ejemplo las personas de ahí te abren la puerta y te invitan a comer sabiendo que vos sos extranjero si vas de caminata saben que no sos de ahí y te invitan agua te invitan a ver estas cosas de que son muy como nosotros como abierto abierto muy identificado y entonces y vos ahora decís que estás en la capital en Bratislava digamos sí y ahí tenés tu grupo con la gente que te ves más seguido son grupos de latinoamericanos argentinos o también con gente de Bratislava esto también es interesante tengo bueno tengo mi amigo Castro que tengo puesto contacto con él nos vemos antes de la pandemia nos encontrábamos a menudo pero ahora es una situación más difícil yo tengo mi grupo y es tengo grupo de amigos que son eslovacos eslovacos no tengo no tengo grupo de amigos latinos salvo mi amigo Castro hay argentinos acá sé que hay argentinos pero no nunca nos encontramos tampoco yo hice mucho para encontrarme porque no sé me parece que está bueno rodearse con las personas del lugar y poder aprender y poder adaptarte a la vida de ellos y si estás con un grupo de latinos y te acostumbras tanto a eso que después te olvidás de compartir con las personas que son de acá y yo desde que llegué acá y es otra de las cosas por las cuales estoy acá este grupo de amigos que tengo eslovacos me abrieron la puerta desde el primer momento y me hicieron sentir como en casa y eso para mí es muy importante y por eso paso mucho tiempo con ellos tanto viajes tanto les contagié nuestra cultura por el mate dulce de leche y todas esas cosas y nos juntamos de vez en cuando a compartir y hablando del mate ¿cómo está el tema de conseguir yerba por esos lugares? acá el tema se consigue se consigue sí pero es caro es cara la yerba porque la tenés que pedir de República Checa entonces y tampoco están todas las marcas que consumimos nosotros entonces es un poco más cara pero yo conseguí de casualidad por medio de Castor mi amigo una persona que habla español es eslovaca y que trae yerba desde Uruguay entonces Castor mi amigo me pasó el contacto entonces cada vez que necesito yerba la llamo a ella y me trae la yerba y la verdad que me hace un buen precio en la yerba ese es mi método para pedir yerba que no falte la yerba que no falte que no falte no eso imagino ahora que debe ser un poco de frío un mate bien calentito sí y hablar igual no estoy no tomo mucho por el tema de cuidar un poco la yerba para no gastar tanto porque imagínate tomo café sí pero y tengo un mate grande entonces tomo mate el fin de semana sábado y domingo mate todo el día y durante la semana tomo café y como no tenía hasta este hasta hace poco no tenía mate chiquito entonces tomaba café porque sabes tener mate grande tenés que preparar mate para dos días sí 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 hace poco me conseguí un mate más chiquito que que puedo un poquito ahí controlar las medidas que que tomo y sí si no hay que ponerla a secar el ayer hay que y no es por es por un tema más bien de de que de que el mate yo quizás no tomo todo el día mate estoy de tomar poquito y quizás hasta el otro día no quiero tomar mate entonces es un poco por eso de tener un mate que me alcance para los gustos que yo quiero tomar y no desperdiciar la yerba para decir me preparo un mate grande tomo un poquito y ya mañana ya es diferente cambia el gusto se pone negra entonces digo tengo que conseguirme algo que acomode a lo que yo perfecto y no sé si antes porque tenemos tengo algunas cosas que me contaron que luego te voy a preguntar pero no sé si antes Cristian te quiere preguntar algo más no 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 si más que nada lo han lo han hablado gran parte del tiempo lo han hablado ustedes así que que poco más anécdotas si tenés alguna negro de por ahí por Eslovaquia por acá o las que más recordás son son las que vivimos juntos y las que vivimos allá son son imborrables yo tengo acá anotada porque para la gente que no sabe Cristian y Leandro compartieron equipo en Peñarroya y en el Gil Valtar y en Peñarroya vivieron juntos vivían juntos los dos con mi hermano Emilio y Pitu Carbórez ¿puede ser? exactamente y me dijeron que le pregunte Leandro sobre la toalla de mano del baño no sé a quién me dijeron no sé qué me dijeron pregunta eso sí esto esto es terrible esto es terrible bueno esto fue alrededor del 2007 convivencia esto estos son convivencias convivencia sí sí tal cual bueno también éramos chicos y éramos cuatro personas distintas familias distintas costumbres distintas cosas y bueno resulta que esto se dio con con el Pitu Carbone el famoso Pitu Carbone le mandamos un saludo yo compartía le mandamos un saludo al Pitu claro yo tenía yo dormía en la habitación con el Pitu y Cristian dormía con con Emilio y bueno Pitu y yo nos levantamos un poquito más tarde ¿no? o bastante más tarde estaban más tiempo juntos ellos estaban más tiempo juntos el negro y Pitu y Emilio y yo más juntos convivíamos más más afinidad en el sentido de que estaban esto se acostaban más tarde o demás en fin etcétera nosotros entre nosotros internamente cariñosamente nos jodíamos entre nosotros entre que ellos eran los porteños nosotros los provincianos ah claro claro esa es la joda esa es la joda sí 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 y recuerdo que un día nos levantamos el Pitu se levantó con la cara esa famosa y los labios con colágeno que se levantó se levantaba que parecía que se había puesto colágeno en los labios y le jodíamos con esto también y y se levanta se va al baño se va al baño no sé qué hace porque en el baño uno hace lo que quiere sí pero recuerdo que pasado un tiempo se escucha a Cristian gritando Pitu ¿cómo fue Tachito? ayúdame esto agarra y claro viste la convivencia de que la convivencia la convivencia las recriminaciones pero sacar la basura y cambiar la toalla o poner papel o cambiar la bolsa lavar los platos las convivencias viste y resulta de que de claro se ponen a jugar la play de todos Pitu y el negro y y con Emilio estábamos barriendo no sé qué nosotros en todo nuestro papel de gente mayor era usted también un poquito estábamos barriendo limpiando viste y en eso yo voy al baño voy al baño viste y claro la toalla la toalla era una de estas estas de mano que utilizamos que estaba ahí al lado del lavabo claro yo voy y entro me voy a lavar la cara me lavo la cara me 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 cuando me voy a secar la cara agarro las dos manos me seco la cara así un olor a ano tenía eso y yo estaba re caliente yo estaba re caliente y agarro le había usado para otra cosa el pit lo que tenía a mano todos estaban jugando así justamente estaba en línea ahí y a medio de la espalda de ellos estaba a la puerta del baño y salgo pitu cambien la toalla no ves que está húmeda le digo yo eso tiene un olor eso tiene un olor tiene un olor a culo agarra y me mira y se queda callado así se mira y se empieza a reír se empieza a reír claro imaginate yo caliente y este se me ríe encima y me dice no me digas que vos te secaste la cara con la toalla que está ahí y claro le digo si esa es la toalla que está para lavarse las manos él pensaba que era para cuando usaba el bidet digamos claro un solo y se limpió el culo con la toalla después me limpió la cara con la toalla así que imaginate vos hasta el día de hoy te quedaba marcado terrible eso eso es terrible y bueno lo que pasa que pasa en convivencia son duras sí pero a mí a mí nunca se me ocurriría viste pero el pito un grande pito un grande digo hay que gozar nosotros y a mí me dijeron también que había problemas con la musicalización en la casa que cada vez que Leandro ponía un poquito de música que le gustaba a él el chaco alargaba la cara tenía el culo en la cara más o menos tenía la toalla tenía la toalla en la cara tenía la toalla sí me tatuaba la toalla los bajos imaginate nosotros nos levantamos y nosotros como buenos provincianos queríamos ir a dormir siesta y claro la hora de dormir siesta nosotros la mañana estaban a full estaban a full y le empezaban a meter cumbia la santafesina como a loco le metían cumbia de dos malos y yo digo otra vez hijo vos querés algo más romántico el chaqueño el chaqueño se pone una rejona Cristian Castro en ese entonces mucho Cristian Castro era de Cristian Castro el chaco mucho profunda hay mucho para contar uno se acuerda con risas recuerdo una Cristian también la del té ¿te acordás? la del saquito del té ¿te la contaron esa Mariano? no sé la tengo notada preguntá por el saquito del té no sé a qué se refiere no había nada para desayunar Mariano no había nada bueno negro antes de que siga a la gente bueno a los que no escucharon el primero o segundo programa que contaba un poco acerca de las situaciones que uno vivió en el cual el club en Peñaroya a lo último nos pagaban dos meses sin cobrar lo único que teníamos para comer yo conté la anécdota que teníamos fideos y al no tener sal le echábamos limón bueno todo esto da pie a los saquitos de té continúa negro sí bueno pasamos momentos también complicados allá y uno de estos es cuando nos quedábamos sin el desayuno ¿no? ¿qué tomábamos? porque no había paramate no había nada y claro ¿viste? como somos como somos los pibes ¿no? de pensar en uno mismo y no pensar en grupo y claro mirábamos qué había qué no había ¿no? y en una de esas creo que quedaba un saquito de té ¿viste? para desayunar valía horas y quedaba un saquito de té claro porque porque carbone carbone no tomaba café quedaba un bote de café o sea sin leche sin nada o sea café solo porque y té entonces continúa Neger como este tomaba té y y nada buscando para desayunar ¿quién quería tomar té? ¿vos o o resulta nosotros nos fuimos a dormir y estos se quedaban a más tarde a dormir y como ellos sabían de que a la mañana con Emilio nos levantábamos más temprano nosotros éramos los que primero desayunábamos entonces como Pito y Neger sabían que se despertaban más tarde y no quedaba mucho como para desayunar dijeron bueno Pitu él se dijo estos se levantan más temprano lo que voy a hacer voy a esconder el saquito de té para que no me lo tomen y mañana mañana tengo para desayunar claro resulta que cuando cuando nos levantamos esto viste nos levantamos con Emilio y me dice para el mate le digo yo no voy a tomar café no voy a tomar café hoy le digo a Emilio voy a tomar té pero no hay che y en eso muevo muevo así un frasco de café que ya estaba vaciado y el último que muevo un saquito de té escondido debajo del bote de café ah mirá acá quedó un saquito de té claro desayuné viste bueno en eso en eso que que pasa la mañana estamos con Emilio hablando un poco se levantan los pibes se levanta el negro se levanta el pito el negro no sé si estaba tomando mate lo pidió a Emilio o no sé si que se había hecho café y Pito agarra y mira se va a la cocina y él nos miraba viste desperseguido nos miraba a nosotros ¿ustedes ya desayunaron Emilio? a Emilio le preguntaba viste sí sí yo tomé ah bueno y yo lo vi que no quiso desayunar viste pero generalmente se levantaba con un dragón a la mañana un hambre y yo no quería desayunar viste y se siente ahí y negro vamos a jugar a play le dice y claro y esperó viste esperó esperó así un momento y me dice Chaco vos que desayunaste me dice a mí fue de 10 minutos ah no yo me hice un té le digo ah vos te hiciste el té la con de tu madre le dice no sé yo lo había escondido para mí imaginate vos la locura de los pibes había escondido el té momento duro y yo me empezá a reír yo me empezá a reír y bueno lo que pasa es que pasa viste para veces cuando no cobras y bueno hay que reducir pero eso eso Mariano eso es por éramos chicos boludo y ¿entendés? y me resalto ahí el choqueño tiene una memoria increíble para todo para estas yo no pero yo me olvido de verdad de las cosas yo no me acuerdo con detalle lujo de detalle como se acuerda él pero era así o no negro tal cual tal cual es que él era el protagonista se ven las dos que contaron yo no me hubiera olvidado yo tampoco me lo hubiera olvidado si hubiera sido Abel Chaco imagínate ¿cómo te voy a olvidar eso? no te olvidaste a la gente a la gente que nos escucha a los chicos o demás si están ahí todavía obviamente esto esto es lo que te queda el fútbol esto es lo más bonito que hay en el fútbol las anécdotas los momentos el reencuentro el saber lo que pasaste es lo más bonito lo más bonito le contaba a Mariano antes negro te contaba a Mariano antes de la grabación cuando caímos a Gibraltar y empezaron a venir chicos de españoles pero que no hablaban inglés y te acordás que en ese equipo en el Europa el entrenador empezó a traer futbolistas croatas serbios demás y los españoles se querían comunicar con ellos en el medio del partido pero no sabían cómo y te acordás Juanca que le quiso llamar a uno como que estaba solo y le dijo all in ¿te acordás? ¿te acordás? quiso decir al only y dijo all in ¿no? le contamos a la gente que en el medio de un partido el central un chico de Málaga juega con un compañero el balón y le quiso decir en inglés que estaba solo pero en el inglés le quiso decir only o sea only tampoco era correcto ¿te acordás? only estos chicos estaban todo el día jugando al póker al póker en vez de decirle only que ya estaba incorrecto dijo all in all in voy a todo lo que tengo en el póker cuando en el medio del partido escucho que dice all in y yo de delantero a central le digo Juanca ¿qué le está diciendo? no le estaba queriendo decir que estaba solo y yo en el medio del partido íbamos perdiendo creo no sé me empecé a reír me empecé a reír solo qué gracioso y claro termina el primer tiempo y voy me acerco le digo Juanca ¿qué le quiere decir? no le quiere decir que está solo le quise decir only le digo only ¿cómo le percieron y tampoco dice que está solo le digo entonces ¿cómo se dice? alone le digo alone por lo menos only lo llamaba imagínate le dice all in all in le dice al compañero qué gracioso ¿te acordás eso o no negro? yo me acuerdo te acuerdo una tuya tuya terrible un partido partido el primero que fue el primer año creo que fue el primer año no sé si fue un gol mío que hice el primer partido llegamos al primer partido a Europa y hicimos goles los tres debutantes porque contra el Phoenix llegué yo yo mirá que creo que fue mi último gol creo que ha hecho dos más después pero imagínate yo cero gol llego un gol Cristian un gol y otro chico que es amigo nuestro Robert también que era debutante en el equipo un gol y en el festejo me acuerdo cagándonos de risa se me tiraron todo encima y el chaqueño y el chaqueño se me tira encima y se me tira un pedo en la cara ¿te acordás de eso chaqueño? sí esa era una era venganza de la época de Pueblo vamos al ping-pong ¿estás preparado Landro? vamos al ping-pong vamos sinceridad sinceridad por favor no te pongas en placer sinceridad ok vamos negro comida preferida pizza ¿qué música escuchás antes de un partido? Santa Fecina ídolo no tengo Dios puede ser bárbaro Netflix o un libro Netflix y un libro los dos depende del momento sí mate teo café mate vino cerveza vino mejor jugador con el que jugaste qué difícil que estés no negro sin compromiso déjame fuera qué difícil que es esta el Kun el Kun Agüero ya de chiquito la rompía estaba entre el Kun y el Chaco el Chaco me gusta mucho no de verdad hablando en serio es un jugador para mí completo de cabeza físicamente y eso para un futbolista creo que es lo ideal ¿no? gracias Nero el peor entrenador peor entrenador que tuviste ay 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 esa pregunta me quedo con un entrenador que que tuve en el Olympique en el Olympique en segunda en Gibraltar en 2017 mejor era poner un cono con una gorrita que el entrenador ese ¿no? tal cual tal cual negro y mejor entrenador que tuviste el Flaco el Flaco Menotti educador educador mejor amigo que te dio el fútbol bueno tengo tengo un chico de Lynx que es Lucio Lucio Sid que ahora está en Madrid que seguimos en contacto bien nosotros yo con vos me considero que vos tenemos una amistad ¿no? y hablando de amistad para mí no es de hablar todos los días es hablar y saber que estás conectado todavía cabeza y esas cosas y de momento de momento eso y bueno y por supuesto mi amigo que es de acá Llovaquia que que es mi hermano ¿no? acá desde el primer momento desde el primer momento no Castor Castor no juega al fútbol pero Miguel Miguel es el chico que yo que yo este cuando llegué el primer día acá en Llovaquia al equipo me habla español y me tradujo todo y él juega conmigo al día de hoy ¿a qué país o que no volverías? es difícil porque no me gusta cerrarme puertas no me gusta decir nunca porque uno nunca sabe lo que va a pasar el fútbol me queda la verdad que como sabemos ya la edad y todo hace que nos quede poco pero quizá no volvería a a Firalcar no volvería no volvería me quemé me quemé mucho y y al final no lo disfruté por eso también el cambio ¿un momento lindo que te dio el fútbol o un partido inolvidable? clasificación de Europa League el Badus sí ese fue experiencia inolvidable toda la previa la sensación y el sentimiento de clasificación para una copa que era el objetivo por el que fuimos ahí y también el partido que jugué en Independiente si bien fue pretemporada ese partido con con Boca y con River fueron fueron a mí la memoria siempre bien y la última un momento o partido para olvidarlo recuerdo un partido de reserva en Racing yo jugando Independiente en Reserva lateral izquierdo yo jugaba lateral izquierdo también a veces lateral derecho lateral izquierdo partido con Racing entrenador Carlos Fren ex compañero Maradona hizo dupla con Carlos Fren Carlos Fren le agarró manía conmigo le agarró manía conmigo y Pereira 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 y claro yo 17 años 17 años de la cabeza no estaba fuerte porque con 17 años ahora ahora se ve muchos jugadores que ya están con 17 años jugando en primera en ese tiempo no era tan común y claro yo chico tenía un error grito según ya con los gritos te pones un poco nervioso o yo me ponía nervioso pum otro todo el partido así fue el peor partido que no paraba una pelota y me dio vergüenza te juro de decir que hago jugando acá y tío no no un asco fue el partido que hasta el día de hoy me acuerdo que perdimos perdimos 5 a 0 ese partido claro claro yo marcado porque no jugué bien porque no no hice nada ¿entendés? es un partido que no me olvido para nada bueno bueno Leandro te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo espectacular todo lo que contaste y nos está dando muchas ganas de ir a visitarte a Slovakia cuando cuando se pueda y cuando podamos y haya buen tiempo nos gustaría ir a ir a visitar porque hemos visto también fotos tuyas en tu Instagram y demás se ve que es hermoso así que te agradecemos muchísimo no sé si muchas gracias muchas gracias primero esto disculpamos un segundo están invitados primero antes de que digas invitarlos a los dos formalmente a que cuando quieran cuando quieran acá tienen una casa no falta nada y vamos a conocer todo solo con familia placer para mí para mí tener este a un compatriota y que hemos compartido cosas placer y una felicidad que no todos los días yo puedo estar con alguien ni siquiera una charla como esta tenerla todos los días es posible entonces te agradezco Mariano un placer un placer de haberte tenido acá muchos años que no nos vemos pero bueno gracias a Dios tenemos el privilegio de vivir esta era esta generación de tecnología el cual nos permite vernos por acá compartir un momento con las personas la gente los oyentes los chicos generalmente en el cual siempre uno enfoca en ellos el incentivo a que sigan por su sueño así que una bendición haberte tenido acá y haber compartido y recordado lindos momentos obviamente muchísimos más gracias muchas gracias a vos Cristian por también la oportunidad Cristian Mariano por la oportunidad y bueno como bien decir la tecnología juega un papel clave hoy en estos días entonces bueno espero que esta esta clase de participación de charla de fútbol y de muchas muchas cosas se pueda dar personalmente y hagamos otra de esta personalmente sería ideal acá allá donde sea acá están invitados cuando quieran bueno muchas gracias a Leandro un abrazo muy grande a ustedes muchas gracias y éxito en el programa muchas gracias gracias por tu tiempo chau chau esto es Espado Salva Espado Salva bueno pasó la entrevista con Leandro Pereira alias Cachete que le agradecemos muchísimo por su tiempo se comunicó desde Slovaquia esto fue el tercer programa de Espado Salva la semana que viene nos volvemos a recontrar y nada le mandamos un saludo muy grande te dejo Cristian que te despidas gracias gracias a los oyentes gracias gracias a todos por haber compartido por estar ahí y pasar momentos con nosotros y hacernos compañía mutua no se olviden de seguirnos en las redes sociales en Youtube en Facebook en Twitter y en Instagram no duden en contactarse para cualquier consulta participar en el programa o sugerencias estamos abiertos a recibirlos y ser bienvenidos nos vemos la semana que viene Chaco gracias Mariano hasta luego un abrazo grande hasta luego reza e implora el calero el arquero de Colombia la orden de Aquino el loco Palo esto fue Palo Salvo Palo Salvo Palo Salvo Gracias.